El mundo de la farándula está repleto de escándalos que dan mucho de que hablar en internet, y uno sobre la presentadora Gina Holguín rompió las redes hace un día. Todo se originó cuando la cuenta de Youtube del programa La Saga compartió un vídeo en el que la conductora Adela Micha platicó con la estrella Gina Holguín y la impulsó a sacar toda la sopa sobre su labor en Televisa. Muchos usuarios recordaron en ese momento que Gina Holguín trabajó en el programa de Televisa La Jugada, y a raíz de su salida de la emisión, la conductora rompió el silencio de lo que hizo después. Lo interesante del asunto es que al inicio Gina Holguín mencionó que amaba su trabajo en dicha empresa, y su forma de pensar pareció cambiar con su salida de la jugada, hecho por el que se vio obligada a ingresar a otras compañías. De igual forma, Gina Holguín dio a conocer todo sobre los siguientes trabajos de los que formó parte, entre los que destacaron, su unión a una empresa de telefonía, la cobertura de la Copa Confederaciones y su presencia en eventos de la NBA. Los comentarios no se hicieron esperar y los usuarios halagaron a Gina Holguín por conservar una excelente figura, otros cibernautas no dudaron en hablar sobre lo que harían con ella si la tuvieran en frente. ¡Suscríbete al canal!